Parece mentira con todo lo que había, que no quede nada, que no quede nada, parece mentira con todo lo que había, que no quede nada, cuéntame si hay otro hombre en tu vida, si estás enamorada, cuéntame por tu madre, cuéntame, dime claro que ella no me ama, si ya no sé que no viene, te acuestas y te duermes en su cama, si es mentira todo esto, dame un abrazo mujer, a ver si sentimos eso, que se sientan de un beso y empezamos otra vez. No digas adiós, necesito enterarme en que te he fallado, en que te he fallado, no me digas adiós, necesito enterarme en que te he fallado, que te di de sobra para equivocarme o que no te he dado, explícame, por tu madre, explícame, que se siente cuando no lo sacada, y por ti se está muriendo todavía la persona que te ama, si es mentira todo esto, dame un abrazo mujer, a ver si sentimos eso, que se sientan de un beso y empezamos otra vez. No quiero robarte ni un solo segundo de tu nueva vida, de tu nueva vida, no quiero robarte ni un solo segundo de tu nueva vida, dime que es verdad y por mi madre te juro que este te olvida, y escúchame, por tu madre, escúchame, no me dores ni vuelvas la cara, que yo no quiero ni verte si me entero que calienta su almohada, si es mentira todo esto, dame un abrazo mujer, a ver si sentimos eso, que se sientan de un beso y empezamos otra vez. La última pregunta y te dejo tranquila, no seas cobarde, no seas cobarde, la última pregunta y te dejo tranquila, no seas cobarde, dice que te quedas con cualquier amiga, pa' no despertarme, atrévete, por tu madre atrévete, dime claro que ya no me amas, que la doce que no vienes te acuestas y te duermes en su cama, si es mentira todo esto, dame un abrazo mujer, a ver si sentimos eso, que se sientan de un beso y empezamos otra vez.